La Liga Deportiva Parroquial de General Proaño cuenta ya con una nueva personería jurídica para velar por el deporte de esta próspera parroquia. Con una novedad, hemos recuperado la personería jurídica para la Liga de General Proaño, la Liga Deportiva. Esto es una acción que se ha dado de un trabajo de varios meses atrás que se ha estado gestionando directamente con la Zonal del Ministerio del Deporte. Si bien es cierto, podemos hablar de una recuperación de hecho, ya que anteriormente existía una Liga Parroquial, pero la cual ha fenecido y hemos realizado el debido proceso y se comienza una nueva historia, una nueva Liga, una nueva organización a construirse en el área deportiva dentro de lo que es la jurisdicción de General Proaño. Estamos muy gustosos, estamos muy contentos por este logro alcanzado que es en bien de la comunidad, en bien de los ciudadanos de General Proaño en específico, como digo, que donde se va a reactivar, se va a fomentar y se va a crear nuevos espacios para el fomento deportivo y que esto tenga un impacto también a nivel cantonal, porque se pueden ir integrando también de alguna manera las demás parroquias, los demás ciudadanos, con todas las actividades que esta Liga Parroquial vaya generando. Los dirigentes de la Liga Parroquial de Proaño son... Tenemos como presidente de lo que es la Liga Deportiva, tenemos al señor Julián Padilla, él es de la comunidad de Jimbitono, él es representante del Club Pumas, como vicepresidente tenemos a mi persona, Andrés Quesada, como representante del Club Jaguares, tenemos como secretaria a la señorita Talía Sarango, que es del Club Pumas, igualmente de la comunidad de Jimbitono. Hasta ahí tenemos la directiva principal, llamemos, de ahí tenemos a los compañeros vocales, como Andrés Mayawari, José Luis Ordóñez, como Vladimir Terán, como Andrés Quesada también, y de igual manera tenemos Eileen Quesada, que están sumándose en esta directiva como vocales. La ley del Ministerio del Deporte es muy clara y hace énfasis de que tiene que haber clubs jurídicos reconocidos dentro de la parroquia, los cuales, mediante un proceso de asociatividad, se constituye una liga parroquial. Entonces, hemos cumplido con ese debido proceso. En general, Proaño, existen tres ligas jurídicas, para las cuales le hemos acompañado en el proceso, y las cuales han sido las que iniciaron con el primer paso para conformar esta liga deportiva. Tenemos el Club Pumas de la comunidad de Jimbitono, tenemos el Club Pueblo Grande de la comunidad de Paccha, tenemos el Club Jaguares de la comunidad de Proaño, tenemos el Club Huacho, que está en proceso todavía, y demás organizaciones que se van a ir sumando en el camino. Bueno, aprovechamos este espacio justamente para invitar a todos los ciudadanos deportistas de nuestra parroquia que deseen organizarse y pertenecer a la liga deportiva. Este es el momento, este es el espacio donde les hacemos esta cordial invitación para que se acerquen a nosotros y les daremos el acompañamiento para este proceso y que sean parte de la liga, porque la liga es de todos y para el servicio de todos. La sede de la liga está ubicada en los exteriores del Colisado Parroquial de Proaño, expresó... Así es, la sede, la sede parroquial, las instalaciones de la oficina, se encuentran en los exteriores de lo que es el Coliseo Parroquial Central. Tenemos ya hecho oficialmente la entrega de estas instalaciones, gracias al apoyo del gobierno parroquial, gracias al apoyo de las demás empresas privadas que se han sumado con un granito de arena para ir equipando estas instalaciones, las cuales ya están habilitadas y están para el servicio del deporte de la ciudadanía en general proaño. La inauguración de las oficinas de la sede fue el martes pasado, agregó Andrés Quesada. La inauguración, la entrega, que es lo que justamente acabamos de realizar este día martes a las 3 de la tarde. Se hizo ya la entrega de la personería jurídica, se hizo la entrega de las oficinas de la instalación, donde el directorio de la liga deportiva pudo ya asumir sus funciones. De aquí corresponde, principal acción, continuar con el proceso legal que conlleva gestionar el presupuesto que se asigna para las ligas deportivas ante el Ministerio del Deporte y como consecuentemente cumplir la meta que es integrar a la parroquia en una sola comunidad por medio del deporte, que es activar campeonatos, actividades deportivas que se vayan fomentando en todas nuestras comunidades. Es ahí donde estamos nosotros encaminados en estos próximos meses. Inicialmente se están organizando cuadrangulares de fútbol en cada comunidad, anunció el vicepresidente. Lo que estamos proyectándonos más cercano es vamos a hacer los cuadrangulares en cada comunidad, en cada una de las seis comunidades que tiene este general pro año para justamente promocionar la liga, para justamente que la gente conozca ya esta organización jurídica que tiene la parroquia en el tema deportivo para que se sumen justamente porque la idea es mientras más estamos integrados en este proceso mejor será el camino y mejor se lograrán cada una de las metas. Eso es lo que tenemos en nuestra planificación próximamente a realizar, posteriormente ingresada la documentación en el Ministerio del Deporte en la Zonal. Miguel Alfonso Parra, ¡Exprésate! ¡Morona Santiago!